El abogado de la señora Diolandita Cabrera, madre de esta menor lamentablemente asesinada, aseguró que se enteró por la prensa del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República en donde autoriza a que sean entregados los resultados finales de la necropsia realizada a la menor de edad. Plutarco Jaques explicó que aunque no han sido notificados formalmente, el lunes acudirán a la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo para que el documento le sea definitivamente entregado. Esa señora tiene derecho a tener esa prueba en su poder y sus abogados, pero esa señora tiene derecho a saber el fiscal que lleva su proceso. Ella tiene derecho a saber para cuándo está fijada la audiencia. Ella tiene derecho a saber todas las informaciones que la Fiscalía tiene de ese proceso. Y es lamentable que ella ni siquiera sabe cuándo tiene audiencia, quién es el fiscal que lleva su proceso. Ha sido un abuso total, porque ahora quizá la estén llamando, pero válgame Dios, ella tenía más de dos meses tratando de comunicarse con alguien para que le dé información sobre su caso. Bueno, ahí ven ustedes el documento de esa carta de solicitud formal emitida al Procurador General de la República donde la madre de la menor de Carramaciel Cabrera solicitaba los resultados del análisis hechos a la osamenta de su hija. Gracias.